Hasta de darle una tabana No de darle una tabana Si el puño se me cierra al instante de la trompa Oye lo que te voy a montar Por viniste bien montado en esa Caribe Tour Para hacer Navidad Esa Caribe Tour para hacer Navidad Tú por lo flaco que estás no lo puedes ni levantar J-Free te tiene que traer para acá Es verdad bro, tú no puedes ni caminar Ah, pero tú eres un locotrón Tú eres la fusión de Manpul y Don Ramón Óyeme bien locotrón Por tú no cambiamos el maldito reloj de ócido de carbón De ócido de carbón Que soy la función de Manpul y Don Ramón Pero tú por dientón Pareces una sierra Es que tú eres hijo de la felpa y la Lebrón Yo tengo mi boca sexy Boca sexy Boca sexy Y eso le dicen los últimos filas a Trous Travestis Travestis No le queda nada bien ese flow a este Pagesti Siento que soy un travesti Te voy a beber como un jugo pesti Ah, dije como un jugo pesti Ey, esa rima inteligente Yo le entiendo Un jugo pesti El bajo a boca que tú tienes El mismo se celebra bota con festis Mejor vete de esas rimas Pa' no tener que apiarte de la tarima Oye, pa' no cambiarte el clima ¿Quién te quiere que caiga encima? ¿Quién me quiere? Dí que caiga encima Lo que pasa es que tú eres un tirapoy Yo soy la bomba de Hiroshima ¿Tú sabes qué te fascina? Que yo tengo el gusto Que a tu mujer no le da Que ella le fascina ¿Cómo que le fascina? ¿Y tú crees que tú eres una bomba? Con ese cuerpo Que tu maldita madrina ¿A quién tú le vas a decir Que tú eres una bomba? ¿A ti te traga cualquier anaconda? La anaconda ¿Tú no fuiste a la escuela? Mejor tú trate de tirar una bomba Porque tú le mames el grano Y quiero hasta a Cocuyuela Prefiero mamárselo a Cocuyuela Y tú a Clásico, a Storny A todos los de Venezuela Ya tú se lo has mamado No existe un junta En el que Jay Blas Se haya quedado Sí, no, no A todos los de Venezuela Tú sabes qué es lo que es Que tú te hueles la cera de vela Como tú no cualquiera A ti te dicen Rayo McQueen Va pa' la pista Va a echar carrera Yo voy a echar carrera Pero donde quiera que tú entras Te sacan pa' afuera Porque eso sí Qué puro falso Tú la tienes ahí Y parece que anda hasta de calcio No, no Yo no ando No, no Dile들 Diles Si tú sabes Qué, 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 qué Magic Yo sí tengo el estilo Yo sí tengo el contenido Tú sabes que yo te mate Con mil y mucho proyectil Entonces Voy a matar con nido Va matar con nido Porque tú eres una basura Te bebo con un anido Y te monto la estructura Tú quieres rapear el encaje Y yo te voy a montar la pura Tú no sirves Ni pa' echarte En un camión de basura En un camión de basura Respeta los patrones Tú sabes, pana Porque tengo reacciones Yo sí tengo el estilo manito, vengo del mal Y yo soy el rey porque vienen los megalodones Lo de los megalodones Lo ha dicho en tres fritales y en doscientas canciones Se lo dijo al lobo, se lo dijo a Big Goblin Se lo dijo a Dinamita, brother, tú eres un saiyajin Eh, no, no es que tú eres un saiyajin Lo que pasa es que eso lo hacen con alas de ócido de delfín Óyeme bien, Tinturín Tuntín ¿Tú te parece? El hijo tercero perdido de bullying El hijo tercero perdido de bullying Tú te puedes planchar en un motor y eres un rayo McQueen Porque tú en un motor planchado Una cámara no lo enfocas ni que lo pongan de lado Ni que lo pongan, pero mira, te enfocando Te enfocando Sencillo, pero tú enfocas para allá Y a la cámara se le fue el brillo Te enfocando Te enfocando Te enfocando Nada de cuerpo, solo es un caco que están grabando Tres, dos, uno, tiempo Te enfocando Te enfocando Te enfocando Te enfocando Esos tenis son tan falsificados que no me los pongo ni relajando Te enfocando Te enfocando Te enfocando Va a pegar la pantalla y es del iPhone X que te está pegando Te enfocando Te enfocando Dime, paga, si te enfocando Eso te lo dan porque libró un motor ayer lo bando Ya no te enfocando Ya no te enfocando Ya no te enfocando Son embotelladas las tuyas o estás reciclando Mira, tengo la destreza Tú sabes, mi hermano, porque yo vengo de la madre naturaleza Me vete un trago de cerveza O sea, tú te estás salvando hoy, Didi, porque a mí me duele la cabeza A ti te duele la cabeza, no, te duele el cuerpo El que te ve de lejos ve tu enfermedad y que tú estás muerto Tú estás muerto de arriba abajo No busques que saques lo que tengo aquí y te metas un tajo Aquí lo que te tengo un tajo Cuidado que yo me asusto si viene con la alma ultra mega el grajo Claro, ultra mega el grajo Porque abajo tú tienes ligado como a compote y ajo Lo bueno es que a ti, papá Por lo flaco que tú estás, yo creo que ni grajo te da Porque si un grajo te da, tú te mueres Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Y esa cadena falsa con esta lluvia, loco, ¿qué sucede? Oye, a ti nadie te quiere Y al que tú pises con esos tenis, loco, tú lo hieres Pero oye, oye, lo que te voy a decir Dios es muy bueno, no va a caer un rayo al lado de ti Porque él te está cuidando Porque sin así, a ti el diablo te está llevando Pero como yo dije en infrontar, eso es diamante Eso es de narcotraficante Te digo por qué eso es diamante Porque fui a la joyería ayer y la compré un día más antes Un día más antes, plebeyo Se nota que tuviste que engordar para meterte en el cuello Porque tú estabas flaquísimo Tú no te estás muriendo, no, tú te estás muriendísimo Pero a lo mejor tú crees que tú estás gordo A lo mejor crees que tú estás gordo Y la nariz loco tuya es un estorbo Porque pongo XX y la veo grabando un video porno Gordo no pega con olbo Claro Yo te voy a explicar por qué es que yo estoy gordo Así como yo estoy gordo Te doy una trompa que tú botas más humo que un carro Volvo Amo, te volviste mi termoad Hay algo que te voy a montar No me vengas a hablarme de trompa Que si yo te doy una hay que buscarte como 150 sinuta Sinuta, pero tengo papeles Me topo en el pecho y si eso así Hasta el puño le duele Es que tú estás de mi trío Y yo estoy fuerte Maní, que es un lío No, lo que pasa Que yo no tengo calderón, no guasa guasa Te digo lo que pasa Que yo estaba arrancando la basura Mamagüevo Mamagüevo eres tú 10 veces Y si lo vuelves a repetir fallece Dime, ¿qué te parece? ¿Quieres que coja tu maíz y la ponga 9 meses? ¿Cómo es? La ponga, di que 9 meses Por esa nariz rapea con trueno, con cacha, di que en FMS Di que en FMS Esos son unos tenis que si yo lo tengo me lo pongo a veces Te lo pones a veces, hermanito ¿Por qué tú no te recortas para que te vea más gordito? ¿Qué está pasando? Son los cabellos que se lo están chupando Lleve a la pared 3, 2, 1, tiempo Ahora tú te dando pa' mi cuerpo ¿Y qué es lo que te pasa? Tú eres un muerto El que te vea a ti de frente Tú lo que parece un aguacate injerto Un aguacate injerto ¿Tú sabes qué tú pareces? El palito izquierdo de un cubierto Oye, brother, tú estás muerto Puedo matarte con cualquier ritmo, ¿eso es cierto? Claro, dije que eso es cierto Eso es caca de camaleón de un desierto ¿De un desierto? ¿De un desierto? ¿De hueco? De verdad, de un desierto Me dijiste que la topó Y la topó, eso es cierto Pero como estoy encubierto No le puedo decir que le voy a dar un golpe Porque ya el tipo está muerto Porque ya el tipo está muerto Tú sabes, mi hermana Porque en esto no me lo invento Te digo porque el tipo está muerto La nariz tuya es tan grande Que con los niños se sienta a jugar flor y convento Flor y convento, pero se tiran Yo no sé a qué edad Porque así te enferman Oye, cemento titán Y como diablo Tú te quitas los lentes Y los ojos tuyos ¿Dónde están? Tres, dos, uno Tiempo Yo me lo pongo porque tú estás relajando Loco, yo no vengo de los bando Ahí da sin fila Cualquiera te aniquila Hagan una fila por ahí Que eso lo están dando ¿De verdad eso lo están dando? Ni tú ni tu amigo lo están comprando Te dije ahorita que no lo están levantando Pero ni cintura tiene ¿Qué está pasando? Mira mi cintura Cabete, dinamita Me hervir la cura Tú estás loco de la locura Y eso es trato de una tapa de sartén Que bota en la fritura ¿Que bota en la fritura? Sí Volviste a topar, bro Tú te curas Tú te curas Y ya tú no vas a buscar chiquita Y te comes todas las asaduras Ya yo no como asaduras Porque tú estás como J Balvin La nariz con altura La nariz está con altura ¿Y qué es lo que te pasa a ti, flaco el diablo? Tú estás comiendo basura ¿Cómo es? Que tú no te curas Yo creo que J Free te ve y te depura Me depura Yo creo que tú estás tan feo Con un doctor te enfermo y no te curas El doctor no me cura Rapea basura ¿Cómo que él rapea basura? ¿Por qué tú no sabes un calambur? Ni siquiera una estructura Yo no hago estructura Ni hago calambur Ni voy a BDM Ni a Red Bull Vengo aquí a hacer chiquita Y a matarte a ti Porque de flaco estás full Diablo ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Tú lo que parece Es un pan con aderezo Yo me curo con eso Vamos a hacer la rima Yo tengo el estilo Por eso te cambio el clima Una pregunta En ese psicote Te habrá Jan Mayer Diciendo Psicote por encima Psicote por encima Tú no vas a llegar a la cima Tú no vas a llegar a la cima Te mueres con cualquier mujer Que se te suba encima Mira, pero ¿cuáles? Eso no van a su destino Quizá Meitachi es su destino Quien a Leidara Dicen su destino Pero maricón En esto Soy el sabio de los seis caminos El sabio de los seis caminos ¿Tú te atreves a decir Que tú te has puesto a pelear Buen asesino? ¿Con quién tú crees Que tú has hecho un pleito? Yo te asoplo así Te afeito No, no, no